a Claudia Porras, ella es la propietaria del restaurante Milán y todos, todos sus empleados quienes cada mes también se preocupan porque la gente que viene, que asiste, esté bien atendida obviamente a nuestro sonidista es nada más y nada menos que Guillermo Vélez el hombre de la orquesta La Regresiva, vamos a ver cuándo nos la va a volver a traer bueno, y lo mismo que su sobrino Jorge Mario Jorge Mario que es el hombre que nos colabora con el computador y nos coloca las pistas de todos los artistas así mismo Eduardo José Molina y al maestro Dorian Flores quienes son los gestores directos de esta tertulia músico-cultural yo soy Orlando Arenas Gallego, los de Lluvia 95.4 vamos a invitar a nuestro primer artista, al primer artista de esta noche él se llama Edgar Echeverry y es el parrandero de Aburrá este hombre ya tiene música grabada precisamente en Lluvia hemos tenido la oportunidad de pradear su tema el conchudo, muy conchudo ¿no? muy conchudo, claro que sí, amiguito bueno, los dejo con Edgar Echeverry, él es el parrandero de Aburrá bienvenido Edgar muchas gracias amigas y amigos por invitarme a este maravilloso evento acá en el restaurante de Milán voy a iniciar en la noche de hoy con un tema tema que me ha llevado muy arriba y que tengo ya muchos seguidores y es una canción que compuse hace 10 años esa canción que lleva por título El Conchudo Todos tenemos algo de conchudos yo tengo un amigo mío que se pasa de conchudo cuando llega a mi casa hay que darle desayuno esto llega preguntando por la máquina barbera un talco desodorante que le gusta de primera hay que darle los zapatos, pantalón, pantaloneta y como si fuera poco hay que encimarle la almedia se me unta la loción y la crema de afeitar y hasta mi cepillo y dientes le he tenido que prestar se me unta la loción y la crema de afeitar y hasta mi cepillo y dientes le he tenido que prestar un día llego a mi casa estaba con la novia mía que le prestara la novia que enseguida la traía le presto los calzoncillos y las tangas brasileras y si tuviera brasieres también eso me pidiera hay que tipo tan conchudo el que a mi casa llegó ya le he parado la escoba y de nada me sirvió se me unta la loción y la crema de afeitar y hasta mi cepillo y dientes le he tenido que prestar se me unta la loción y la crema de afeitar y hasta mi cepillo y dientes le he tenido que prestar y es que no tiene vergüenza se quiere y arriba los corazones mijo yo voy a guardar la loción la crema de afeitar porque lo va a dejar en la olla hágale rapido pues camina un día llego a mi casa estaba con la novia mía que le prestara la novia que enseguida la traía le presto los calzoncillos y las tangas brasileras y si tuviera brasieres también de eso me pidiera hay que tipo tan conchudo el que a mi casa llegó yo le he parado la escoba y de nada me sirvió se me unta la loción y la crema de afeitar y hasta mi cepillo y dientes le he tenido que prestar se me unta la loción y la crema de afeitar y hasta mi cepillo y dientes le he tenido que prestar se me unta la loción y la crema de afeitar ya acabo, gracias gracias mi gente ustedes son mi razón de ser